El Banco Mundial pospuso un préstamo de 90 millones de dólares a Uganda días después de que el presidente Yobori Musevi firmó una ley que castiga a los homosexuales con penas de hasta cadena perpetua. El organismo financiero dijo que quiere efectuar una revisión para asegurarse de que los objetivos de los proyectos de desarrollo del sistema de salud de Uganda, para lo cual está destinado este préstamo, no se verán afectados. La ley que firmó el presidente el lunes pasado endurece la ya estricta legislación de Uganda contra la homosexualidad. Esta ha sido objeto de fuertes críticas en Occidente. Por ejemplo, donantes como Dinamarca y Noruega dijeron que redireccionarán la ayuda económica del gobierno de Uganda a las agencias de ayuda internacional. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.